¿Se tiene para todo? Ah, ya. ¿Ves con el azúcar ahí a la...? ¿Cómo está mi gancho? Bien cortito para entrar en clases, ¿eh? Todo bien. ¿Cómo nace este operativo, Capitán? Bueno, coordinaciones con el señor alcalde acá, el Producido de Chile y Chico, donde queremos que nuestros jóvenes estén en óptimas condiciones para ingresar a clase y obviamente recordando siempre el bienestar de la comunidad en el sentido de que un consejo igual tiene sus costos, ¿cierto? Y bueno, acá el señor alcalde siempre ayudando a la comunidad y en beneficio de ello hicimos una reunión, coordinamos y nació esta idea que me pareció bastante buena. Así que acá estamos, ya han llegado varios niños y todo en beneficio obviamente de nuestros jóvenes de la comuna que queremos a lo mejor. Sí, por supuesto. Bueno, ¿verdad, tío? Sí, agradecer a Carabineros que ha tenido esta bonita iniciativa. Creo que, como dice el Capitán, todo esto tiene un costo y usted sabe que en marzo es un mes complicado con los gastos de las familias, así que por supuesto es un ahorro para el grupo familiar. Así que agradecer a Carabineros y la iniciativa del Capitán y su gente de poder implementar una idea de este tipo y en ayuda y beneficio de la gente de Chile Chico, de los vecinos y especialmente la gente más necesitada.